La hora es que son y todavía sin entrar. Es que esto está lleno siempre de inmigrantes, yo no sé... Una conversación cualquiera en la sala de espera de un centro médico puede ser el inicio de un rumor. Desde que la sanidad está saturada por culpa de las personas migrantes, que los migrantes nos quitan el trabajo, que nos están invadiendo y no damos abasto a poder acoger a más gente. Para atajar estas falsas creencias, nació de la mano de Andalucía, acoge el proyecto Stop Rumores. Los rumores se producen porque todas las personas a veces tenemos miedo a lo diferente y tenemos que justificar ese miedo con informaciones que son falsas. Desmontar esas informaciones y recuperar la información objetiva es el motivo de estos rumores. Esta plataforma web ofrece las herramientas para que cualquier persona sepa cómo afrontar una información errónea con argumentos, con el objetivo de que cada individuo se convierta en un agente antirrumor. Una figura llamada a combatir rumores a través del diálogo, la sensibilización en su propio entorno y el trabajo en red. Veo a gente que necesita al médico, pero no veo a inmigrantes que estén quitándote ningún derecho. Se necesita personas que de tú a tú, de persona a persona, y no como un profesional, sino como un ciudadano y una ciudadana más, pueda expresar una información más veraz. En esa línea existen también los espacios libres de rumores, espacios públicos en los que el rumor está prohibido. Velaremos porque en este espacio no se propague ningún tipo de rumor. Se trata de generar un cambio en el funcionamiento de los espacios públicos o de trabajo, para frenar los estereotipos negativos sobre la población inmigrante. Unced al paso a cambios de mentalidad.